Hola, ¿qué tal? Un gusto. Bueno, te comentamos, el proyecto fue aprobado hace poquito por los concejales. Agradecemos a cada concejal que tomó este compromiso de estar aprobando este proyecto. Y básicamente la idea era poder atender una necesidad que era las colillas que están tiradas en todo el suelo de los ambientes y los espacios públicos. Ya sea en lugares, en puertas de banco, en la puerta de la municipalidad, del consejo, de los negocios, de los super, de la escuela. En todos lados que estuvimos observando e investigando sobre esto, vimos la cantidad de colillas que hay tiradas en el suelo. Y esto es aportar un grano de arena en tratar de solucionar esto. Sé que va a demorar y el tiempo que la gente lo pueda entender y empiece a utilizarlo quizás es largo. Pero bueno, queremos arrancar haciendo algo y esto nos pareció una buena idea. Daniel, eso es la sintonía, ¿no? De apagar el pucho ahí, tirarlo ahí, arrajarlo ahí para no tirarlo y contaminar tirándolo en el piso. Exactamente. La persona puede venir, apagar el cigarrillo aquí donde está la chapita y lo deposita ahí adentro. Cuando nosotros vamos a estar controlando y cuando está lleno o cuando de repente en alguna institución nos avisan, lo pasamos a retirar, nos lo llevamos y cuando tenemos una buena cantidad lo llevamos a la ciudad de Rosario para hacer los cigarrillos. Que son ladrillos de construcción ecológicos. Exactamente, con muchísimas cualidades muy importantes y más beneficio que el ladrillo común. Doctor, a los más jóvenes, concientizando a los más grandes y a los fumadores una conducta que es beneficiosa para la salud y muy positiva para el medio ambiente. Tal cual, como esta audiencia. Bueno, queremos venir a traer el proyecto de este presentado por uno. Y veía muchas preguntas acerca de cómo también tomar conciencia acerca de este proyecto. Primeramente es difundiéndolo, empezando a tomar autoridad en este sentido, empezar a tomar cartas en el asunto acerca de lo que estamos haciendo en Bayborria por políticas ambientales, por políticas ecológicas, qué estamos haciendo nosotros como ciudadanos para que Bayborria empiece a generar esas políticas ecológicas. Y si no somos nosotros los vecinos, si no somos nosotros los pibes, las pibas que estamos militando todas estas cuestiones, ¿quién lo va a hacer? O sea, y nosotros pusimos en la mesa del debate este proyecto de los ecocontenedores y empezamos a generar también este debate, y la verdad que agradezco y lo que se generó en la publicación de Bayborria informa, es el debate de los ciudadanos en, si, no, bueno, veo este sentido, perfecto. O sea, y también agradecer porque nos enriquecimos de una manera terrible en el sentido de poder nosotros empezar también a gestionar otros proyectos, otras políticas también para el beneficio de los vecinos. Entonces, bueno, en simples palabras, que nos empiecen a seguir en las redes también, para que nos puedan, puedan seguir el seguimiento de este proyecto, para que puedan también enterarse de todo lo que vamos a estar haciendo, que creo que este es un tiempo en donde nos enfocamos, básicamente, en el beneficio del vecino, en poder presentar políticas, en poder presentar también pedidos de informes, y bueno, empezar a gestionar esta clase de proyectos, la verdad que es un beneficio, primeramente, como joven y como ciudadano cada vez de nuestra ciudad. Alejandro, el objetivo es colocar este tipo de contenedores en la mayoría de los puntos neurálgicos de la ciudad, pero que cada uno, clubes, escuelas, niños, casa, lo pueda hacer propio, ¿no? Claro, el puntapié lo dimos nosotros colocando, obviamente, arrancamos por los lugares más tradicionales, los espacios públicos, los más conocidos, donde vemos mucha afluencia de gente, pero la idea es compartir este proyecto, este proyecto está para todos. Estuvimos hablando con vecinales que se quieren sumar al proyecto, e invitamos también por este medio a las escuelas, a las instituciones, a los directivos que se contacten con nosotros, así nosotros les podemos explicar y compartir este proyecto para que cada chico en cada salón lo pueda desarrollar y lo pueda llevar a su casa. Y aún, también invitamos a cada uno de ustedes, pueden ser parte de esto, donde hay un fumador en una casa, en un hogar donde haya un fumador, se puede estar generando y estar haciendo su propio contenedor cenicero, y después se contactan con nosotros, y después coordinamos la manera de poder recolectar todas estas colillas. Felicidades, muchas gracias por atendernos. Gracias.